La Intendente de la Capital, Ingeniera Norma Fuente, puso en valor diferentes espacios y uno de estos es Santiago Urbano, es una nueva propuesta en donde los jóvenes con diferentes disciplinas van a poder participar de los diferentes fines de semana que nos queda de julio, aparte de lo que es seguir con Santiago Usturrío y lo que es la zona de los Fugtrak, este espacio es innovador porque también se van a empezar a hacer las proyecciones para los Juegos Evitas Urbanos que para nosotros es fundamental poder participar en forma y en coordinación con la Secretaría de Deportes de la provincia. En esta oportunidad vamos a contar con disciplinas urbanas que son skate, BMX, freestyle, el freestyle, el parkour, la escalada, el básquet 3x3, el ajedrez y el breaking. La oportunidad que tenemos en este espacio es que nuestros jóvenes puedan participar de estos deportes y que sea una promoción de un nuevo espacio de esparcimiento ya que es una propuesta que la Intendente nos sostuvo en el marco de los 470 aniversarios. Gracias. 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 Gracias.